La jugó Díaz, Mancilla, por adentro se viene Gallardo, cuidado que lo está esperando Zucar, por fuera Junior Ross, atención que busca el Deportivo Municipal, quería enganchar Junior Ross, no puede, mete la pelota bien para Masakatsu, ¡cuidado! ¡Gol! 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 Deportivo Municipal, alguna tuvo Masakatsu, Zuzawa, para el rebate y el empate en Matute, Alianza Lima 1, Deportivo Municipal 1. Y en la primera que Municipal encuentra la oportunidad de un rebate franco, le pasaba por la derecha Pita Ross, Ross no le hizo mucho caso y le metió un gran pase a Zawa, que está habilitado, retrocede con Kluivert, no cierra bien Kluivert, y el zurdazo del experimentado Zawa le da el empate a Muni, que por lo hecho en el primer tiempo, quizás puede ser justo en el segundo tiempo, esta es la primera jugada en la que llega Municipal al arco de Alianza, se relajó un poco en defensa de Alianza, y Zawa de zurda pone el 1-1. Hay que patear al lado. ¿De ahí?